¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo del 21 al 25. El pasaje de hoy es en el que Jesús nos dice, que no se pone la lámpara debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos, pues nada hay oculto que no haya de ser manifestado. El Señor nos está invitando aquí a hacer luz, así como una lámpara alumbra a los que están en un lugar oscuro y les permite ver y disfrutar de la claridad. De la misma manera, el cristiano está llamado a ser, con su vida entera, esa antorcha luminosa que disipe las tinieblas en que están sumidas las almas, tinieblas de ignorancia, de tristeza, de pecado, de confusión, de incredulidad, de odio, de desesperanza, de falta de sentido, de muerte, y que esa antorcha las transforme en luz de conocimiento de Dios y de la verdad, de la fe, de la certeza, luz de esperanza, de amor, de alegría, de vida verdadera, de sentido y plenitud. Nosotros, hermanos, estamos llamados a llevar esa alegría que da la luz a tantas personas que carecen de ella. Por eso, con nuestras palabras, consejos, ejemplo de vida, con nuestra oración, mortificación y buenas obras, podemos expandir la luz de Cristo. ¡Qué fácil y qué confortadora es esta misión! Pero qué triste que muchas veces, por cobardía, por timidez, por comodidad, por miedo al fracaso o al que dirán, por no querer comprometerse, por mediocridad, por pereza, dejamos de cumplir esa hermosa misión. Y te preguntarás, ¿pero cómo puedo hacerlo? Dejando que sea Cristo el que irradie a través de ti. Por eso, muchas veces nos equivocamos. Creemos que tenemos que ser nosotros los que demos esa luz, siendo así que por nosotros mismos nada somos ni podemos. Por eso, no se trata de hacer muchas obras, sino de vivir muy unido a Cristo, para que sea Él el que obre a través nuestro. Y repetimos lo mismo de siempre. Para vivir unido a Cristo, hace falta conocerlo, tratarlo, amarlo, dejarse amar por Él, dejarse transformar por Él, lo que no se consigue sino mediante la oración y la práctica de los sacramentos. Por eso, las obras de apostolado, que no van sustentadas por la oración, serán obras humanas, pero no divinas. Las obras que no se hacen por amor a Dios, estando unidos a Él, no pueden transformar las almas. Nosotros, hermanos, no estamos llamados a ser simples obreros, estamos llamados a ser obreros santos. Hay muchas personas en el mundo que están lejos de Dios y que incluso lo odian y lo persiguen, y aparentemente hacen muchas obras y dan limosnas. Pero todo eso, ¿de qué les vale? ¿Están acaso buscando hacer el bien a las almas? ¿O por el contrario, lo que buscan es atraerlas para el mal? Por eso, todo está en la intención con que hagamos las cosas. Y quizá alguno se preguntará, ¿cómo puede Él desde su puesto de trabajo, desde su hogar, desde su oficina, ser luz? Respondo, siendo testimonio vivo de auténtico cristiano, siendo testimonio vivo del amor de Dios, haciendo bien el trabajo, no de cualquier manera, no chapucero o mal hecho, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo no es oro, es eternidad. Cada minuto que pasa, puedo crecer en santidad, en amor a Dios, puedo salvar almas, por eso no debo desaprovechar el tiempo. También viviendo la caridad con el prójimo, que es lo que más cuesta, sin dejarme llevar de simpatías o antipatías, que a este no le hablo porque me cae mal, que al otro no le hago un favor porque estoy enojado, que al demás allá lo acribillo con críticas o chismes porque le tengo resentimiento. No, hermanos, eso es convertirse en instrumento del diablo que busca sembrar cizaña y hacer que reine el odio y no el amor. Y lo que Dios nos pide está en nuestra mano, pero tenemos que trabajar. Las cosas no se nos dan caída del cielo. Hay que hacerse violencia. Por ejemplo, sonreír a quien me cuesta ver, prestar un favor a quien no me cae tan bien, perdonar y dejar pasar una injuria sin estar reclamando o echando en cara, son actos que nos ayudan a ir fortaleciéndonos y sin darnos cuenta nos van también capacitando para recibir la luz de Dios y poder irradiarla. Por eso es que son pocas las luces que vemos brillar en este mundo, porque no queremos tomarnos ese trabajo, preferimos el camino fácil. Pero recordemos una vez más la famosa frase del beato Carlo Acutis, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Es decir, hacen lo mismo que hace todo el mundo, sin sobresalir por nada, sin tomarse en serio la vida. La pregunta que te puedes hacer hoy es la siguiente, ¿quieres ser original o quieres ser fotocopia? ¿Estás siendo con tu vida luz? ¿O has metido tu luz debajo del celemín y no alumbras a nadie? Pidamos hoy a la Virgen que nos conceda la gracia de ser luz, de dejar destellos a nuestro paso en todas las personas que entren en contacto con nosotros. Entonces tendrás la satisfacción de haber sido en este mundo un reflejo del amor de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!